El maquillador internacional Francisco Ingrata va a estar en Corrientes el próximo 2 de diciembre. Compartimos detalles organizativos del evento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad Beauty Time va a presentar a Francisco Ingrata, el maquillador internacional de Dior. ¿Por qué participar de los seminarios o de los cursos? Bueno, es un evento especial de características únicas ya que es un maquillador muy talentoso, que maquilla a las estrellas del mundo del espectáculo y por supuesto va a brindar todos sus conocimientos para nuestras consumidoras. ¿Esto va a ocurrir cuándo Natalia y cómo es el tema de la inversión? Bueno, esto va a ser el día viernes 2 de diciembre. Dividimos en dos grupos para que todas puedan asistir. Un horario va a ser de 14 a 17 horas y el otro va a ser de 18 a 21 horas. ¿El valor de la inversión? ¿Quiénes vienen acá cuánto tienen que pagar? Bueno, el curso sale 400 pesos y consiste en una clase de automaquillaje donde van a aprender a destacar lo mejor de su personalidad. ¿Te parece que demos algunos tips a manera de adelanto, a manera de seducir a las posibles interesadas? Sí, por supuesto. Bueno, como ustedes ya saben, yo amo el mundo del maquillaje y bueno, estamos dispuestos a brindarle todos nuestros conocimientos para que puedan practicar en sus casas y cuando tengan un evento puedan resolver su maquillaje de manera súper rápida y práctica. Esto es aquí en el Hotel Confianza. Exactamente, estamos en el Hotel Confianza por la calle Mendoza entre Bolívar y San Martín y bueno, las esperamos a todas. Vamos a dejar nuestro contacto para que puedan comunicarse y bueno, no se lo pueden perder, están todas invitadas.